Buenas tardes, bendiciones, hoy le llevo este videito. Videito de la calle. En este momento vamos... Regresamos y vamos saliendo nuevamente. Vamos a la labor. Voy a... Acompañar a... Al señor Núñez. Vamos a hacer una aventura. Vamos a mecaniquear unas plantas eléctricas. Te voy a llevar, te voy a complacer. Y eso que eso ya está tranquilo. Él no me quería llevar. Sí, porque dice que hace mucho calor. Como ahí no hay donde sentarse. No hay. Yo he ido ahí. Ah, verdad que tú ha ido ahí. Sí. Como que él no se acuerda que yo cuando él estaba trabajando en Meras, Muñoz y Fonder. Y ahí iba a veces a arreglar las plantas eléctricas. Muchas veces yo iba con él. Entonces me dice que no me vea mi... Y yo le dije que me pruebe. Una muchacha tan blanquita. Una suña tan linda. Que él dice que no ve esa mano metiendo mano a una planta. Y digo yo, bueno. Pruébame a ver si yo no doy para pasarte tornillos. Para ayudarte a apretar tuercas. Porque si el señor nos unió. Y él me ayuda en lo que yo hago. Porque yo no le puedo ayudar a él en lo que él hace. Bendito sea Dios. Ay, sí que está atravesado ahí. Que se aguante, que se desmonte. Dios mío, que la gente anda con una desesperación. Es que la gente no se para bien. Párese bien, señor. Y no tiene que estomperse. La gente anda como desesperada en la calle. Pues yo me pongo una blusita ahí. Me la amarro ahí. Porque como vamos a trabajar. Voy en acción de trabajo. En tenis. Y una blusita ahí. Con un nudito. Pero no me hace. Me hice esa blusa como que parece media de tigera. Tigera. Ay Dios. Me parece media de tigera. Porque yo tengo una blusa que yo me pongo tenis. Yo me la amarro. Eso como de media de tigera. Me dice él. Como que él siempre quiere verme a mí así. Y yo será como en vestido. Como yo me he visto para las predicas. Yo no voy a predicar ahora. Es a trabajar que vamos. Como que esa niña anda sola. Cogiendo un concho. Qué peligro. Dios mío. Por aquí cabe sale cabe tu un niño así. Bueno, ya tiene como cinco años. Ay, mira la niña. No, vemos un día de esto. Sí. Vuela bajito. Ay, tío. Si hubiese podido comer a lo que hago. Este coño. Ya ese día se va. Es casi gente está perlizada. Buña. Por eso es que se pierden muchos niños. Supongo que van a un niño a esa edad y cogen un concho. Pero ven acá. Bueno. A veces toca a los padres hacer de tripas con el zonas. Bueno, pero yo cuando mis hijas estuvieron. Ya a esa edad. Yo la llevaba y la buscaba a la escuela. Ya cuando ya cogieron una edad ya avanzaba. Ya yo. Ellas se iban solas. Porque vamos sin aire. No pongamos en el tigraje. No andamos trabajando. Entonces. Y para pasear y poner el aire. Y para cuando salimos a trabajar. Y no poner el aire. Para que empiece a sudar de edad ahora. Miren por aquí. Nosotros hacemos trabajo también a domicilio. Trabajo eso con domicilio. En lo que él trabaja. En lo que trabaja él. Porque yo no sé trabajar eso. Pero mejor. Si hay que ayudarle. Le ayudo. Te voy a enseñar. Pero un día que yo no pueda. Te mando. Él sabe trabajar. Planta. Trabaja en planta eléctrica. Arregla plantas eléctricas. Hay muchas cosas que él. Que él trabaja. Que él sabe hacer. Lo único que yo no se da zona. Son las cosas. ¿Qué será? Las cosas malas. Como que no me llena. Él también trabaja en. En el área de vehículo pesado. Quino lo mejor. Lo que yo no me llena. Bueno, lo que es lo que va. Muy bueno. ¡Suscríbete! 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 de casita y abajo. ¿Y como tu sabes? ¿Tú andas por ahí? Pues tu sabes que cuando yo vengo ahí, ellos me lavan la boca y yo estoy mirando para llevar pero bueno, el capullo solo lleno de casa. ¿Sabes que digo que es como que abrieron esa entrada y pusieron la puerta o no? La verdad es que esa caña venga después de dar para que tu vea como pase ahora todo el mundo de entonces. ¿Vale? Ya, te quedo blanca ahí. Aquí es que es ahora que yo voy a poner a la mujer ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?